metros de distancia los hinchas de Boca dirán hacia la de Román habrá tira libre que corresponde a Boca 41 minutos va Cardona señores parado como Román cuenta la barrera los pasos de la barrera otra vez Pablo Pérez se acaba la barrera habrá tira libre a ver también está Benedetto Cardona Cardona ¡Gol! en una misma jugada un golpe para River una expulsión y este tiro libre fantástico la rosca re de costado parte delantera dejáselo a Cardona que pega